Ninguno habría aguantado una andanada, no del Poder Judicial de la DEA, ninguno, bueno, tuvimos cuatro presidentes que eran informantes de la DEA, López Mateos, Díaz Hortaz, Luis Echeverría y López Portillo, así que no había problema porque estaban asociados y aliados con ellos, pero yo tengo en ese contexto una pregunta para ti, Alina, y en este proceso de larga despedida de Andrés Manuel López Obrador, ¿Cuáles son los retos? No en el futuro, sino ya de Morena y en el proceso que se avecina, que yo digo, después de lo de ayer, después del Poder Judicial, la DEA, eso va a ser virulentísimo, la derecha le aplicó esa receta a Luis Echeverría Álvarez a través de la derecha de ese momento, que estaba dividida, pero hoy está junta, está sólida, aparentemente, pero ¿Cuáles son los retos de Morena? No del presidente que deja al país con problemas, sí, sí, va a haber, hay que reconocerlos, pero deja en la economía un país muy sólido. Mira, me encanta esa división que haces, Paco, porque hay diferentes niveles de responsabilidad, hay uno, no solo del presidente, evidentemente, que pues está al tanto de varias de las funciones, evidentemente, a través de sus secretarías de Estado, ¿no? Las funciones propias de un Estado, pero hay otro que queda ya en el nivel organizativo, a nivel individual y colectivo, es decir, ¿qué nos corresponde a nivel ciudadanía? Defender esas conquistas que hoy son una realidad, no solo por buena voluntad del presidente, sino porque hay luchas que nos antecedieron y que hicieron posible hoy el aumento del salario mínimo, esperemos que esa lucha colectiva nos llegue a la disminución de la jornada laboral, si es que se llega a votar. Esa lucha también por la nacionalización de nuestros recursos, que ya la hemos visto constantemente en muchas ocasiones, la nacionalización del petróleo, la industria eléctrica, sin embargo, en estos retos, primero es que deje, ¿no?, que los procesos naturalmente tienden a burocratizarse cuando llegan al gobierno, eso es algo sumamente normal de los gobiernos que se han llamado progresistas, porque los grandes cuadros políticos pasan a ser funcionarios, a ser referentes ya del gobierno y no necesariamente del movimiento social. Entonces, uno de los primeros retos es consolidarse Morena como un partido-movimiento, que no se les olvide las raíces de las cuales vienen, de esas luchas por el petróleo, por la industria eléctrica, por la nacionalización de los recursos, y yo veo con preocupación que a lo mejor la gente dice, es que yo soy cuatroteísta, yo soy obradorista, pero no soy morenista. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no quieran militar en algún partido político, sin embargo, esa es la herramienta electoral para acceder a tomas de decisiones representativas. Entonces, es necesario involucrarse en la vida del partido si es que se asume como simpatizante de la cuarta transformación. Yo no digo que sea la única, al contrario, yo estoy muy en contra de que se pretenda que todos se homogeneice y de repente todos los movimientos sean de Morena. A mí me parece que esa izquierda independiente tiene que ser necesaria, pero no independiente de los intereses de los pueblos. Entonces, cuando digo que me preocupa, primero es que no se entienda que los partidos tienen que ser esa vanguardia política ideológica, como la definía Lenin en algún momento, pues de ataque, ¿no?, de esa lucha frontal hacia las grandes desigualdades, esa lucha de clases. Y después, pues también que la ciudadanía, mira, a mí, yo no sé cómo no estamos haciendo una convocatoria masiva, Paco o Manuel, a manifestarnos por lo que emitió el día de ayer la Suprema Corte o antierre en torno a la reforma de la industria eléctrica. Me parece atroz que un proceso que hoy está buscando la relacionalización de sus recursos naturales esté diciendo con absolutamente todo lo que tiene que ver con la lógica neoliberal. Que esos sean los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, que esté diciendo que no se permiten los monopolios y que se está minando casi casi el libre mercado y la libre competencia. No podemos, en pleno 2024, después de que se dieron grandes conquistas sobre el litio, sobre el petróleo, permitir que esto se eche abajo. No estamos a ver, el Estado no es otra empresa que está velando por sus intereses privados. El Estado está regulando la vida social, política y económica en la sociedad. No se le puede considerar como otro monopolio que está afectando la libre empresa, la libre mercado. Es atroz lo que está incluso argumentando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si estamos dando ese paso a una conciencia antinoliberal, me parecería fundamental que nos estuviéramos organizando para una movilización así. Que nos estuviéramos organizando para ver quiénes van a ser los que nos representan popularmente en nuestros distritos. Porque todo el mundo se queja de que pusieran a tal y cual y cuando les preguntamos a cuántas asambleas han ido del partido en su colonia, en su distrito, en su municipio, nadie ha ido. Entonces, yo creo que el reto para Morena como partido, pero sobre todo para la militar, es apropiarse de ese proceso del que forman parte. De otra manera, miren, nada está garantizado, ni el gobierno de Lázaro Cárdenas fue infinito, ni el gobierno de absolutamente nadie, ni los partidos en su momento, en los ochentas. El PRD significó un gran avance político ideológico de las izquierdas y miren en lo que terminó. Entonces, todo puede burocratizarse, todo puede perder el horizonte y los únicos capaces de lograr esa transformación en lo económico, en lo político, pero sobre todo en lo cultural y ideológico, pues es la audiencia que nos está viendo, es la militancia, los simpatizantes y el aporte de transformación. Así que yo creo que más bien hay que también empezar en esa reflexión de no solo lo individual, sino en colectividad tenemos que transformar, porque al final, pues el sexenio efectivamente está por terminar y los retos, claro que son bastantes periodistas.